mis empresarios productores un domingo más bienvenidos a toda la gente que se vaya a ir conectando a toda la gente de otros países les mando un fuerte abrazo un saludo enorme de verdad que es un gusto un placer como ya cada domingo estar aquí con todos ustedes platicar un poquito más cerca más íntimamente con todos ustedes de verdad que es un gusto un placer poder atenderle sus dudas y platicar un poquito sobre los temas que podemos vivir en la semana y también sin duda alguna hablar un poquito de los temas que se vienen próximamente voy a tratar de irme lo más rápido posible ya me regañaron los amigos de marketing que me aviento 40 minutos hablando como merolico voy a tratar de ser lo más conciso posible si van saliendo dudas si van saliendo comentarios vayan dejándolos vamos contestándolos poco a poco pero voy a tratar de ser conciso en los temas en los que tenemos voy a tratar de alargarme aquí tantito para que se vayan conectando tenemos muchos puntos sumamente importantes y quiero empezar este vídeo dando un poco de contexto de un vídeo que subimos en la semana que tuvo una atracción buenísima sin duda alguna comentarios buenos comentarios malos comentarios para para bien para mal sin duda alguna creemos que que todo todo el mundo tiene dos partes todo el mundo tenemos dos partes en este vídeo me refiero directamente es un vídeo de jitomate en el cual un empresario productor pues perdió prácticamente su cosecha por nematodos fusarium no le dieron una atención adecuada se publica el vídeo tal cual como ejes como como se vive la experiencia en campo pueden notarlo ustedes y saltan tanto ingenieros agrónomos tanto empresarios productores agrícolas y creo que los dos tienen comentarios revisando también los comentarios el equipo de marketing tiene que hacer una valoración de todo y nos pasan hacemos todo esto para poder hablar creo que todos tienen un sentido sin duda alguna de de correcto por un lado tenemos a los productores los cuales se sienten robados engañados se sienten usurpados se sienten que no tienen a alguien que se supone que estudió pues que le apoyen no y también si alguien un empresario productor está pagando dinero por una solución pues yo creo que el ingeniero agrónomo tiene que dar la solución eso y más porque porque pues son nuestros clientes y recuerda que de nuestros clientes comemos y come tú y come tu familia entonces es algo por ejemplo eso es una de las mentalidades que nos enseñan aquí en agrifor méxico cuando empezamos a trabajar aquí es que el cliente a veces no tiene la razón sin duda pero pues gracias a él comemos gracias a él por ejemplo mi hijo tiene leche mi hijo tiene pañales mi familia puede puede gozar no de de un sueldo comida un techo y yo creo que es algo que también todos los ingenieros agrónomos deberían de tomar deberían de ponerse esa bandera de ayuda a la gente al empresario productor porque a ellos nos debemos se estudia agronomía pues para ayudar agrícolas no o sea ayudar empresarios productores y también vienen los comentarios técnicos muy duros también de los de los ingenieros agrónomos también de otros países en los cuales critican el por qué no hubo un análisis detrás por qué no no fue y no contrató a un ingeniero responsable que estuviera ahí día y noche y que él fuera responsable teniendo las competencias directas para poder sacar este 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 barco a flote no porque a final de cuentas si tú no tienes a alguien que está detrás pues es aventarte a como dirían en méxico aventarte como el borras o sea y estás perdiendo dinero o sea es una nave de dos mil metros de jitomate y se invierte mucho dinero sin duda alguna no tener un respaldo es desde la perspectiva técnica es una tontería porque porque los suelos ya se acabaron porque los suelos ya tienen patógenos que son sumamente agresivos entonces se entiende de las de las dos partes tienen toda la razón pero yo creo que en vez de ofender en vez de de ver quién tiene quién tuvo la culpa si el ingeniero agrónomo o la empresa agrícola que sólo les quiso robar o demás yo creo que es buscar una solución en conjunto entre todos como una gran comunidad y entregarte una solución para que esto podamos irlo disminuyendo y algún día quitarlo por completo porque ese es el sueño de que que tenemos muchísimas que tienen muchísimas personas dentro de la agronomía el poder producir mucho a bajo costo y que los patógenos no sean algo que nos merme y que nos dé en la madre a tanta gente porque nos ha pasado sin duda alguna entonces tenemos ya en contexto que de esto que nos pasó que llegamos a esta a esta parcela en la cual tuvimos un gran problema es un poco de concientización hacia las dos partes para que también vean que la agricultura no es enchiladas verdes con pollo no es tan fácil de veras tenemos que tener conciencia de que detrás de un cultivo tenemos mucha mucha gente mucho conocimiento detrás que tenemos que aplicar en campo y que esa gente son los ingenieros agrónomos sean de agrifor méxico o no sean de agrifor méxico también le mando un mensaje a los ingenieros agrónomos que no tienen la vocación que están haciendo no se dediquen a esto no jueguen con el dinero de la gente no roben de veras porque el campo es lo más noble yo no conozco persona en el mundo que no necesite de un empresario productor en palabras para la gente de otros países que no nos conocen no haya visto los los vídeos de un campesino yo no conozco a nadie que no necesite del campo entonces vamos rapidísimo con los cinco puntos que te ofrecemos para poder bajar la incidencia de estos problemas tan duros que se han estado viendo tanto en jitomates pepinos calabazas cebollas entonces hoy la agricultura orgánica y la agricultura convencional es de sí o sí tener un previo aviso de qué es lo que vamos a tener y para esto necesitamos saber qué hongos y qué bacterias patógenos tenemos atrás qué tenemos cultivos o también residuos en nuestros campos que nos pudieran afectar entonces la recono la primera recomendación es tener un análisis de suelo fitopatológico y uno por ejemplo de suelo no para saber por ejemplo que qué hongos qué bacterias que tenemos en el suelo que posteriormente en el cultivo en el proceso del cultivo nos va a atacar imagínate tú que tuvieras ya el arma para prevenirte que tú sabes que te podría atacar el fusario pues tú ya te previenes empiezas a hacer aplicaciones preventivas sumamente económicas y en tu cultivo nunca te pega el fusario bueno pues sin duda alguna eso es una muy buena solución para eso son los análisis de suelo y fitopatológicos mucho más si estás en una agricultura protegida en un invernadero es pues es imperdonable que la gente que tenga un 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 invernadero no saque un análisis de suelo y uno fitopatológico es imperdonable sin duda alguna porque porque tenemos el problema encerrado recuerda que si estás a campo abierto te lo puedo pasar de alguna manera pero ahí tienes que tener todo controlado porque manejas altas densidades de plantas manejas también soluciones nutritivas así que análisis de suelo fitopatológicos y también de nutrientes qué nutrientes tienes si ya tienes mucho magnesio si ya tienes mucho nitrógeno si ya tienes fósforo en la tierra si tu manganeso te va a bloquear tu tu potasio tienes que hacer una una solución nutritiva en base a todo lo que ya tienes en el suelo y en lo atmosférico entonces estas sin duda alguna van a ser soluciones que nos van a ahorrar muchísimo dinero es una inversión pero te va a ahorrar muchísimo dinero desinfección de suelos pues bueno también para desinfectar el suelo no sólo es para para hongos y bacterias sino también para algún insecto que pudiera estar por ahí por ejemplo gallina ciega también tenemos muchísimos problemas al menos en el estado de morelos con con este ahí se me fue el nombre la ahorita se ahorita que se volvió a ocurrir este a ver lo tengo por aquí se me fue el nombre con este problema pero bueno tenemos otro tipo de problemas sumamente graves que nos están atacando en esto en estos en los campos mira si ya por ejemplo tienes tu análisis de suelo y te aparece una lista entera de todo lo que tienes ahí abajo puedes por ejemplo y si por ejemplo puedes acabarlo con sales cuaternarias pues aplica sales cuaternarias de amonio y te va a quitar muchísimos problemas pero recuerda que si desinfectas el suelo también te vas a llevar los buenos micorrisas rizobacterias tricodermas todo lo que hace posible que la planta pueda comer también te lo vas a llevar entonces es necesario hacer una repoblación de estos de estos hongos de estas bacterias benéficas y poco a poco en un proceso de tres años ir curando tu suelo dándole estructura nuevamente al suelo si gustan puedo subir podemos hacer un vídeo para que lo apuntemos de estructura del suelo que es la estructura del suelo que lleva el suelo que hongos que bacterias ya lo subimos pero podemos hacer una actualización para todos ustedes sin duda alguna la repoblación de hongos y bacterias benéficas es imprescindible para que nosotros podamos tener una muy buena cosecha un muy buen proceso de alimentación también para nuestras plantas otro punto que también tenemos que tocar es la limpieza de las cintillas mucha gente está acostumbrada a aplicar cantidades enormes de fertilizantes químicos de también fertilizantes orgánicos y empiezan a notar que hay plantas más chaparritas que otras se pueden ver notablemente y se esto es súper malo porque porque no tenemos una nutrición uniforme entonces una limpieza de cintillas podríamos aplicar peróxido de hidrógeno que es sumamente económico aplicarlo una vez a la semana que realmente lo 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 ideal sería aplicarlo después del riego con fertilización si es que estamos metiendo muchísimas cargas específicamente en calcios porque son muy pesados pero también podríamos aplicar ácido nítrico para desinfectar las cintillas pero también recuerda que el ácido nítrico es una fuente de nitrógeno y si estamos teniendo problemas como mildius como cenicillas como botritis les vamos a dar de comer a los hongos y a las bacterias pero pero brutal les vas a dar un festín a final de cuentas tenemos que también basar la desinfección de las cintillas en un en tu en tu en tu análisis de qué es lo que vas a meter porque si vas a meter nitrógenos a los 11 pues también vas a tener un gran problema también puedes causar aborto de fruta por tanto exceso de nitrógeno no no hay hay muchísimo crecimiento vegetativo y no cuajan no protocolos de sanidad en los invernaderos tenemos que desinfectar el material agrícola la herramienta porque porque si por ejemplo tú vas a hacer corte de vas a deschuponar o vas a quitar hojas en el jitomate y tú y tu herramienta de corte tú tu tijera la llevaste a otro invernadero donde había fusarium manito déjame contarte que eso te va a causar fusarium en el corte porque pues porque se va a transmitir es como un humano si tú te cortas con un con un cuchillo que esté infectado de lo que tú quieras pues te vas a infectar al final de cuentas es una herida abierta en la cual la planta no va a resistir entonces protocolos de sanidad en invernaderos desinfección de material también un producto uno de los protocolos de desinfección en los invernaderos es aplicar azufre en los pasillos yo sé que es muy apestoso pero esto evita la propagación de hongos y bacterias patógenas limpieza de manos después de ir al baño yo sé que suena tonto pero también en en los restos fecales como como es también podemos contagiar a las plantas de muchos problemas no sólo es al humano también a las plantas las podemos contagiar podemos hacerlas mucho más débiles y susceptibles a otros problemitas nutrición si una planta está excelentemente nutrida es muy muy difícil que los patógenos ataquen a nivel radical radicular sin duda alguna si nosotros podemos aumentar la colonia de rizobacterias micorrisas ácidos húmicos ácidos fúlbicos ácidos carboxílicos que son los que nos van a ayudar a tener una una muy buena fijación y un acercamiento de los nutrientes eso nos va a dar un resultado brutal lo tengo clarísimo creo que en la agricultura orgánica es algo de lo cual nosotros nos tomamos muy 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 al a pecho este este sentido de tener y repoblar micorrisas ácidos úmicos ácidos fúlbicos porque porque a final de cuentas es lo que nos va a dar y nos va a ayudar a acercarle la comida a las plantas lo he dicho en muchos vídeos las plantas no son autótrofas las plantas necesitan de hongos y de bacterias que son indispensables para la nutrición que son indispensables también para desdoblar nutrientes por ejemplo las rizobacterias ayudan muchísimo a desdoblar los los fosfatos que son súper difíciles de desdoblar entonces la rizobacteria no puede crecer la rizósfera no puede crecer en muy largas cantidades pero por ejemplo las las micorrisas sí y donde hay micorrisas también se ha observado que se encuentra la rizó la rizósfera entonces es un conjunto de de hongos y bacterias que le acercan la comida a las plantitas y las plantas pues les paga con azúcar que es de lo que viven esas 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 amiguitas entonces estos son los cinco puntos que queríamos contarte muy sencillos revisar qué hongos patógenos tenemos en el suelo la desinfección del suelo podríamos ocupar por ejemplo sales cuaternarias también por ejemplo si si tenemos para una desinfección de nematodos es la palabra que se que se me olvidó por por estar pensando en otras cosas problemas de nematodos en la agricultura orgánica tenemos el apoyo del extracto de mostaza recuerda que la mostaza cuando entra en contacto con el agua y la tierra gasifica muchísimo entonces ayuda muchísimo sin duda alguna al control de nematodos pero también se lleva rizobacteria se lleva micorrisas se lleva tricoderma se lleva ácidos únicos todo acaba porque es sumamente gaseoso acaba con todo sin duda alguna se podría catalogar tan fuerte como un químico y es orgánico no hay residualidad no hay persistencia no repoblación es otro de los puntos regresar microbiología benéfica a nuestra tierra que es de suma importancia limpieza de cintillas pero óxido o ácido nítrico que también es de suma importancia para para esto no protocolos tener los protocolos de sanidad en antes de entrar a tu invernadero o al campo también son sumamente importantes si tú ya tienes un invernadero tienes que tener muy claro que esto que que tu invernadero es donde donde tú vas a comer o tu unidad de producción y entonces si tú no eres responsable y cuidas la la sanidad de las plantas pues amigo no sé qué esperas cosechar más que calidades inferiores entonces una nutrición tenemos también aquí comentarios de amigos que nos preguntan que les generemos una nutrición y ellos se acercan a casas de insumos que les generan nutriciones básicas básicas y esto es una palabra sumamente peligrosa porque porque todas las tierras y por ejemplo en un mismo terreno tú puedes tener un franco arcilloso y 20 metros hacia adentro tú tienes arcilla y 25 metros para adentro tú tienes este pues tepetate entonces si tú generalizas una una nutrición sin un antecedente de un análisis fitopatológico sin un antecedente de un análisis de suelo donde nos dé por ejemplo los nutrientes o también un análisis de agua donde también en el agua se proporcionan micros y macronutrientes esenciales para las plantas entonces no esperes no esperes tener un excelente resultado es de suma importancia para todo cultivo todo cultivo campo abierto o invernadero tener tu análisis fitopatológico anual o por 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 producción por ejemplo en por esto lo sé yo por por fuentes confiables de amigos que trabajan en en el bajío en los invernaderos de de exportación ellos hacen un análisis de suelo fitopatológico y de suelos y de agua después desinfectan llevan sus procesos de desinfección como se mencionaba mostaza extractos de gobernadora para hongos para bacterias algo más específico y después de esa desinfección vuelven a hacer un análisis de suelo uno de fitopatológico y otro de agua para que para ahora sí ver qué es lo que se llevaron estos 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 de estas acciones de desinfección así que ya después de eso regresas con una repoblación de microbiología benéfica y ahora sí empieza a chambear empiezas a hacer tu nutrición en base a los valores que ya tienes que ya te dio tu análisis y exportar a trabajar a ganar dinero que es lo que lo que buscamos todos los que nos dedicamos al campo esto es un negocio recuerda que todo a todo negocio que no te genere pues no es un negocio recuerda que el que el campo no es un negocio y perdón por la palabra pero no es un negocio pendejo un negocio pendejo es un negocio en el cual se mantiene siempre lineal que siempre va a ser derechito entonces no es así el campo en el campo puedes crecer hoy tú puedes poner un invernadero de mil metros y dentro de dos años si haces las cosas como se deben con una asesoría técnica especializada te apuesto lo que quieras que mínimo tienes que triplicar y tienes que tener tres mil metros entonces ya no son tres mil así el crecimiento es mucho mucho más grande entonces tu negocio en la agricultura es de crecimiento nadie en el mundo puede decir que que se limitó la compra de algo yo sé que en los mercados tal vez nacionales te limitan la compra de naranja a la compra de cualquier de cualquier cosecha pues porque así está y no debería de ser así algunos ponen los precios en los coyotajes pero si miramos al mundo hay gente en otros países que siempre quiere comer naranja entonces si tú estás pensando en negocios tan chiquitos como lo es tu propio país que a pesar y lo dije en otro en otro en otro vídeo que nos encantaría que los mexicanos pudiéramos comer todo orgánico porque nos lo merecemos igual los chilenos mis mis hermanos argentinos de todos los países latinoamericanos que somos los que les damos de comer al mundo sinceramente en calidad y cantidad yo creo que primero deberíamos de producir para nosotros y ver exportar pero también ver el negocio de la exportación el negocio de la agricultura orgánica en otro nivel y no perder el tiempo con coyotes con gente que no te paga lo suficiente pues bueno mis empresarios productores me parece voy a desconectarme un segundito listo tenemos bastantes preguntas por aquí voy a tratar de irlas contestando con todo gusto voy a tratar de contestarlas y si no puedo contestarlas porque ya me quedan cinco minutos me dieron media hora cuando mucho mostaza para en el matos en tomate ernesto vargas el el extracto de mostaza gasifica gasifica y no sé si tú alguna vez escuchaste en la guerra en la guerra fría me parece que ocupaban gas mostaza era un gas era un extracto de molécula de mostaza y es sumamente gaseoso entonces asfixia por completo todo todo es da un deja todo inerte por así decirlo entonces así es como funciona entonces los nematodos no los puedes matar con un insecticida porque son nematodos no son insectos no los puedes matar con un fungicida pues porque no son no son hongos ni tampoco con bactericidas son nematodos yo sé que hay muchos ingenieros agrónomos en 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 esta comunidad en esta comunidad pero también tengo que decirles y hablarles claro a los que no lo son entonces necesitas un un nematicida un nematicida para poder estar acabando con esto saludos desde perú saludos desde colombia saludos para saludos desde cuautla que ojos tan chéveres muchas gracias hermano gracias un abrazo dos dosis de peróxido de hidrógeno me parece que puedes aplicar un mililitro por litro en desinfección antes de tu estar aplicando me parece que antes de sembrar puedes aplicar de uno a tres mililitros por litro no lo tengo claro déjame investigarlo te mandan la la dosis exacta saludos desde azúcar de matamoros puebla un abrazo bendiciones amigo en cuanto sale en el análisis de suelo y fitopatológico te mandan mensaje con todo gusto para que puedas ahí se ponen en contacto contigo no tengo claros los precios te mando un abrazo un saludo prevenir nematodos en pepino pues mira hay que desinfectar ya te di aquí la solución ya lo puedes ver este ya hágame fan destacado yo no puedo hacer eso la gente piensa y lo quiero aclarar públicamente a ver si no me regañan aquí yo no contesto el facebook yo no no soy el dueño yo no hay un equipo enorme que se que se dedica a contestar a darle solución a agendar a entregarles la información de la cual yo hablo tenemos un equipo preparamos la lo que yo tengo que hablar y presentarles y de ahí pues obviamente ya como soy un merólico y se me hace muy fácil hablar de los temas y divagar en 30 mil cosas pues por eso estoy aquí pero yo no puedo decidir esas cosas te mando un abrazo pues ojalá que te hagas fan destacado y que sigas participando con nosotros este saludos desde la mixteca poblana te mando un fuerte abrazo bendiciones saludos desde ecuador un abrazo saludos a bolivia un abrazo saludos a guerrero arriba guerrero cochos dirían mis amigos de guerrero pues bueno me quedan dos minutos si tiene alguna otra otra pregunta saludos desde méxico les envío un saludo a todos mis hermanos latinoamericanos a mis hermanos mexicanos que siempre hemos sacado la garra por nuestra gente les encargo que que vayan que compartan los vídeos que se van subiendo son de su sumo es muchísimo valor lo que les entregamos con tanto cariño de veras que que yo sé que tal vez no tenemos la capacidad de entregarles todo lo que ustedes se merecen en valor pero tratamos de que todo lo que salga publicado sea un valor específico para todos ustedes yo sé que hay gente mucha más preparada que 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 tal vez su servidor pero lo hacemos con muchísimo amor somos un gran equipo que nos dedicamos a a indagar a buscar a darle una solución y hay mucha gente que se dedica también a ello y hay que apoyarlos así que les mando un un fuerte abrazo saludos desde telistag morelos buenos los vídeos gracias por la información pues es para todo el equipo de agrifor méxico sin duda saludos desde veracruz algún producto con mayor producción de cultivo de chayote te mandamos información con todo gusto en nutrición tenemos lo que todo lo que necesitas de parte de agrifor méxico si ustedes se dan cuenta esta plataforma no se dedica a vender no se dedica a publicar cosas para que ustedes estén compre y compre y compre y compre nosotros en esta plataforma de la academia agrifor méxico que después será una plataforma privada para todos los que les gusta y les interesa donde habrán cursos con doctores donde habrán cursos gratuitos donde habrá infinidad de vídeos para que ustedes puedan llevar a cabo toda esta 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 hermosa esto hermoso que se llama agricultura todo lo que la información que tú necesitas pues bueno pues desde pamplona norte santander colombia frontera con venezuela un saludo saludos desde neyarín pues espero que haya sido de suma de pues que haya sido de valor esto que preparamos para ustedes los temas que se preparan es domingo en la noche y tenemos un compromiso brutal con todos ustedes podríamos estar en casa descansando todos nosotros pero nuestro compromiso contigo es tan grande que no importa que sea domingo no importa la hora que sea estamos siempre dispuestos a trabajar porque así tú lo has hecho en la vida así te has dedicado a trabajar por otras personas que tal vez no te han reconocido tu trabajo en el campo sin duda alguna lo tenemos claro pero hoy las cosas han cambiado hoy hay una empresa hay un cambio de hay un movimiento mental en la cual tenemos claro todo lo que el campo hace por el mundo y nosotros como plataforma vamos a hacerse lo saber a todo el mundo así que les mando un fuerte abrazo un abrazo de corazón de veras que es un gusto un placer estar con todos ustedes si tengo si tengo algún algún error en lo que dije por favor una disculpa trataré de mejorar trataré de seguir mejorando junto con el equipo les mando un fuerte abrazo que Dios los bendiga y recuerden sin duda alguna que juntos somos la fuerza del campo de México les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos latinoamericanos gracias por compartir todo el contenido que subimos a esta página si tú lo compartes no te quita nada le das mucho al mundo al mundo que al cual nos dedicamos que le da de comer a toda a toda la gente en este mundo así que te mando un fuerte abrazo mi empresario productor nos vemos muy pronto nos vemos en la semana y nos vemos en el campo para la gente que está aquí en México Serguita de Morelos, Puebla, nos vemos en el campo, seguimos trabajando, hasta pronto